no veo una cabrecita para que se quede ahhh no 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 yo soy el Ignacio Lastra bueno, ¿quién robó el...? ¿quién robó el...? ¡cuidado, maricón! ¡que hueón, el Roro! ¡que hueón! ¡que hueón! ¿donde te disfrazaste, Juanito? allá donde está el Roro el envidioso rompió el copro mata gente mejor, mira estoy puros pipazos envidioso gulleado no soy el tóxico mira puro bot un team de puros pipazos no, 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 no me retiro indignadísimo en la nariz quedaste mirando a la nariz así oh, la fallada no no el pil... uuuu está desarmado, ¿eh? uuuu no, otro más otro más no 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 ven, para, ven, para aquí están, aquí están ahí va no 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 er espera es que salita en la barba y la ven que no No, 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 no. No. Ay, se salen todos, menos. Oh, y hay otro más. No, son dos, guan. Puta, hay uno que lo dejé en nada, guan, se está curando. Que se está curando.